Marlon Grande riesgo Grande riesgo No se va, no se va Y yo no se va No se va ¡Vamos a picar! ¡Ponelo acá! ¡Pasa! ¡Alejo, pasa! ¡Ven a Santi! 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 ¡Andrés! ¡Steban! ¡Vambia con Andrés! ¡Alejo! ¡Cierre para que fie el balón! ¡Todo acá! ¡Todo acá! ¡Vamos a ver el balón! ¡A mi esto es el tapas más que Pipi! ¡Gracias! ¡Va usted, Diego! ¡Tocque ahí, toque ahí! ¡Sigue tocando, Santi! ¡Que usted cae! ¡Venga, toque ahí! ¡Venga, toque ahí! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Está tocado, Diego! ¡Que nos caiga, Diego! ¡Arriba, arriba, Diego! ¡Arriba, Diego! ¡Ya, ya, Diego! ¡Bien a Santi! ¡Si, Andrés! ¡Usted ganda! ¡Usted ganda! ¡Se va, se va! ¡Gol! 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 ¡Pase el juego! ¡Pase! ¡Ya! ¡Ya! ¡Eso es! ¡Gol! 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 para el lugar hermano para los maísris nunca antes para el lugar hermano